Carlos Zambrano confesó que tuvo acaloradas discusiones con Hernán Barcos en su estadía en Alianza Lima y afirmó que sueña de volver a jugar en el elenco íntimo. Así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy. Gol Viral te da la bienvenida a un contenido más del canal, mi crack futbolera. Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima el pasado 2023 procedente de Boca Juniors y se integró a un plantel lleno de figuras y que ya contaba con varios líderes en su vestuario, como el goleador extranjero histórico de los blanquiazules, Hernán Barcos, con quien se mencionaba tenía una tensa relación. Incluso, un periodista local se animó a afirmar que incluso habían llegado a encararse. Casi tres meses después de haber sido excluido del plantel íntimo para disputar la Liga 1 y Copa Libertadores 2024, el León se animó a hablar de su relación con el argentino naturalizado peruano y su versión sorprendió. En primera instancia, Zambrano Ochandarte negó que sostenga una mala relación con el pirata, indicando que la misma fue normal y que todo se magnificó por opiniones de tercero. No obstante, el Kaiser tuvo un frío comentario al respecto, mencionando que no le importa la vida privada de ninguno de sus compañeros. En la misma línea, dijo que su intención es nunca ser una influencia negativa en los vestuarios. La relación fue muy normal, la gente siempre especuló que había problemas con él, pero no tengo ningún problema con él. No me importa la vida de nadie, yo estoy en mi mundo. Si tengo que sumarle al grupo, voy a sumar pero restarle nunca, dijo en entrevista con el programa Desmarcados. Sin embargo, el exacademia Cantolao no negó que en un punto de la campaña no se animó a decir cuándo, si sostuvo una discusión verbal con el veterano artillero de 39 años, pero que no interfirió en su trato, pues a la fecha todavía mantienen comunicación vía redes sociales. Una vez tuve una que otra palabra con él de cara a cara y es lo más normal. Después, siempre hemos hablado y a veces me escribe, seguimos hablando de lo más normal. El chalaco culminó su intervención sobre el tema indicando que ante este tipo de situaciones es mejor resolverlo frente a frente, más no en un intercambio de mensajes. Nunca hubo ningún problema con él, la gente simplemente especula o la prensa especula que hubo algún problema. Cara a cara siempre es bueno conversarlo, nunca mensajito. Su futuro no está definido pero reconoció contacto con Liverpool. Tras el rechazo de Alianza Lima para cumplir su segundo año de contrato, Carlos Zambrano se encuentra en búsqueda de conseguir un club para continuar su carrera deportiva. En esa línea reconoció que existe disposición de otros elencos para albergarlo en sus filas pero el acuerdo económico al que deben legar con los de la victoria dificultan la operación. Estamos en negociaciones, todavía está un poco frío por el tema económico sobre todo. Hay interés de uno que otro equipo pero tiene que ponerse de acuerdo con Alianza. Todas las partes tienen que estar contentas, Alianza, el otro equipo y yo. No obstante, confirmó la opción más latente es la del vigente campeón de Uruguay, Liverpool de Montevideo, con quien su agente viene sosteniendo conversaciones. Finalmente volvió a lamentar la decisión del equipo del pueblo de no contar con él y volvió a mostrarse dispuesto a regresar si así lo requieren. Yo tuve contacto con los dirigentes de allá directamente, de lo cual ya se va a encargar mi representante y al mismo tiempo hablar con el club. Aún siguen hablando, vamos a ver lo que pasa. Yo llegué a Alianza con una idea, pero lamentablemente no se pudo completar los dos años de contrato que tuve, pero todavía me debo a ellos y tengo que seguir a las órdenes. Yo quiero estar, pero los dirigentes tomaron la decisión de no contar conmigo y públicamente dijeron que no estaba en los planes. ¿Hay más tiempo para Carlos Zambrano en Alianza o crees que esto ya se finiquitó y simplemente hoy está en el entrenamiento? Yo quiero estar, pero los dirigentes tomaron la decisión de no contar conmigo, así que se respeta. Lo dijeron públicamente también que no estaban en los planes, yo y Paolo no estábamos en los planes de ellos, pero bueno, es decisión de ellos. Yo aún me debo a ellos, así que simplemente estoy a las órdenes. Pero si alguien se te acerca nuevamente y te dice, Carlos, ¿hemos reconsiderado? ¿Estamos viendo las cosas y estás dispuesto a conversarlo? Simplemente prefiero no responder, de verdad. Esperar de que se llegue o no llegue. Sí, no, yo estoy como digo, estoy tranquilo, o sea, si tengo que ir a entrenar, estar ahí a las órdenes o estar. ¿Y cómo ha sido tu día, por ejemplo, en Alianza? Porque sabemos que estás yendo a entrenar, ¿no? No, hoy día comencé. Hoy comenzaste. Hoy comencé porque tenía un permiso, un permiso del club, pero hoy día comencé a entrenar, o sea, como preparado físico, separado del grupo por el momento. Vamos a ver cómo se va día tras día, así que, como lo dije, ¿no? Yo me debo al club, así que todos los días me verán por allá, tal vez. Ahora, una situación complicada, ¿no? O sea, yo digo, Carlos Zambrano, con la jerarquía que tiene, con el hinchaje que obviamente también has confesado, de Alianza, que teniendo contrato no continúes, a mí me suena bastante extraño, ¿no? Es rarísimo, es rarísimo. Creo que para todo el mundo se sorprendería, ¿no? Pero como lo dije, al final no es dicio mía. O sea, yo me debo al club y a veces le suele pasar a los jugadores. Los clubes a veces toman decisiones erradas, ¿no? A veces positivas, pero en este caso, o sea, como lo dije, no depende de mí. Ahora, ¿pero hay responsabilidad de Carlos Zambrano o sientes que no, simplemente por otras situaciones? No, al final volamos casi todo el equipo, ¿no? Es un equipo nuevo, o sea, no simplemente Alianza no era Carlos Zambrano, éramos un equipo entero, ¿no? Así que no me he hecho la culpa para nada. O sea, si es que tuvo un error en lo personal, lo analizo yo para mí. Le mando un saludo a Gaby, mi hermanito. Saludo para Gaby. Sí. ¿Y tu relación con Barco cómo era? Muy normal. ¿Normal? Muy normal, sí. Nunca, la gente siempre especuló que había problemas con él. No tengo problemas con nadie, no me importa la vida de nadie, no me meto en la vida de nadie. Yo estoy en mi mundo, o sea, si tengo que sumar al grupo, voy a sumarle. Por restarle nunca, o sea, una vez tuve una que otra palabra con él, de cara a cara y de lo más normal. Después siempre hemos hablado y a veces me escribe y seguimos hablando lo más normal. Claro. Nunca hubo ningún problema con él, la gente simplemente especula o la prensa especula como un problema, ¿no? Ahora, siempre es bueno, pero eso es bueno conversarlo. Cara a cara siempre es mejor, es bueno, nada de mensajitos. No, y aparte también es bueno que en este caso tú lo aclares, o sea, si hay un rumor siempre es bueno ir con la persona. Sí, porque tal vez te rectifica y dicen, no fue así, no fue así, no fue así. Y los hinchas en la calle, ¿qué te dicen? ¿Vuelve? ¿Qué pasa? Siempre me da mostroso apoyo, me da mostroso apoyo, no sé si es por la alianza o por la selección, pero siempre me da mostroso apoyo, o sea, gracias a Dios no he tenido ningún malcriado, ¿no? O sea, un desadaptado como siempre hay por ahí. Nunca tenía ni los de la U, o sea, siempre todo lo que hay en el campo, o sea, hay un respeto a ser los hinchas de la U también, que él en algún momento dice algún gesto que tal vez les incomodó, que es parte de, o sea, así como Dios te mentan a la madre, te escupen en las tribunas, es parte de, o sea, pero ahí quedó todo, ¿no? Al final de todo este fútbol y lo que queda en el campo se tiene que quedar ahí, después uno como persona es lo que es, lo que ves, ¿no? El día que le metiste su chiquitita a Piero. Sí, pero yo le dije, Pirito es chiquito, Piero es para, él es bien, ¿eh? Pirito es pequeño, te hago eso, no te muevo, o sea, no te muevo, o sea, son grandes, es difícil. A ver, ¿por qué no lo hicimos? No, no, ya no estoy para eso todavía, no, no te muevo. Te lo sacó a alguien, ¿no? De la U también, otro jugador, etcétera. Sí, que era más chiquito que Piero en la cabanilla, creo. Sí, a Zonne, ¿tú lo viste en los entrenamientos? Sí. ¿Qué impresión te dejó Oliver Zonne? Es muy técnico. ¿Técnico? Es bueno, es bueno. Lo que a veces la gente no sabe cómo es jugador, no sigue la liga danesa, o sea, no se mientan. O sea, creo que mi compañero Sergio Peña lanzó un comentario de eso. A veces lo toman mal, ¿no? Yo sé cómo lo lanza él, pero como te digo, va a tener que llegarle su oportunidad. La gente lo pide, lo pide, pero no sabe que está adelante, está víncola. Claro. O sea, la víncola hoy en día creo que es el mejor central de Sudamérica. O sea, la gente no puede negar eso. O sea, simplemente que tiene que esperar su oportunidad. Ya lo dijo el profe Fossati, ¿no? Cuando lo necesite, lo va a llamar. Pero hoy en día, víncola es el titular indiscutible, ¿no? Y fuera, disculpa que te corte, fuera de eso, cuando entra Aldito Corzo, la rompe. Sí, claro. La rompe, o sea. Y yo lo jodo mucho a Aldito, ¿no? Porque tiene mucha deficiencia. ¿En qué sentido, Fulín? En el baile, en el baile, en el baile. En el baile. De todo, de todo. Hasta en el baile también tiene que ser. Pero pone la cabeza. Casi, le gusta bailar. Le gusta bailar. Le gusta salir a bailar, ¿no? No, no es otra cosa. Le gusta salir y es otra cosa. Un crack. Aldo es un crack. La verdad, en todo sentido, un tipazo. No, y como personas. Uf, un tipazo. Y así finalizamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por llegar hasta este momento del video. Esperamos encontrarnos muy pronto con más información, mi crack futbolero.